Hola, ¿qué tal? Soy Perico de los palotes y ya vuelvo a estar aquí para seguir hablando del módulo imprimir de Lightroom. En este tercer vídeo de esta apasionante serie veremos una pequeña característica que no llegué a mencionar en el ejemplo inicial y un truco que guarda cierta relación. La pequeña característica es esta que encontramos aquí en el panel ajustes de imagen que se llama borde de trazo. Yo puedo venir aquí y marcarlo para de este modo trazar un contorno alrededor de las fotos. Puedo elegir el grosor y también puedo definir un color determinado, el que quede mejor según las fotos, el color de fondo, etc. Como ocurre con otros parámetros es el mismo ajuste para todas las fotos pero con un truco puedo crear un contorno mucho más interesante de esquinas redondeadas como estas que podéis ver aquí o incluso un efecto de fotos redondas como esto que podéis ver aquí. Creo que son unos efectos que animan mucho la composición y le dan más variedad. Para explicar cómo hacer esto voy a mostrar este pequeño ejemplo donde solamente tengo dos fotos. De entrada marcaré la casilla usar celdas cuadradas. Esto no es imprescindible pero así de paso muestro la opción. Como veis al marcar esta casilla los dos controles de altura y anchura quedan vinculados entre sí y de esta forma basta con que mueva uno para que se mueva el otro también. Bien pues ahora vengo al módulo revelar y es aquí donde le daré las esquinas redondeadas pero para eso las fotos han de tener la misma proporción que les daré en el módulo de impresión. Así que tengo que recortarlas. Lo haré una por una. Tengo que recortarlas con la herramienta recortar y en este caso al formato 1 1 que puedo elegir en este desplegable pues he marcado celdas cuadradas en mi proyecto del módulo imprimir. Si en imprimir hubiera puesto una proporción diferente simplemente aquí recortaría indicando qué proporción. Bueno voy a recortar cada una eligiendo qué parte quiero que quede visible en el recorte. Esta también le doy formato 1 1. Bueno la pongo por ejemplo así. Ahora vengo al panel efecto. Voy a recoger el histograma para tener un poquito más de espacio y voy a aplicar un truco que ya expliqué hace mucho en otro vídeo para crear un efecto de esquinas redondeadas. Antes de nada voy a seleccionar las dos fotos y hago clic en este pequeño interruptor para activar la sincronización automática que me permitirá aplicar el mismo efecto a las dos fotos a la vez. Ahora vengo aquí selecciono superposición de pintura y pongo cantidad a tope o bien al mínimo. Esto depende de si tengo un fondo blanco o negro en el módulo imprimir. En este caso es un fondo blanco así que lo pongo a tope pongo desvanecer a cero y a partir de aquí voy a regular el punto medio y la redondez según el tipo de esquinas que quiera. En este caso lo voy a poner así 50 y menos 83. Una vez tengo esto aplicado en esta foto se ha aplicado también automáticamente a la otra así que no tengo que hacer nada más. Antes de volver al módulo imprimir aprovecho para comentar que ya tengo unos preajustes aquí que hacen justamente eso. Preajustes que vienen por defecto con Lightroom. Concretamente, bueno, tengo algunos que son interesantes como el salto de blanqueador que vete tú a saber qué es. A mí me suena que podría ser disciplina olímpica, ¿no? Salto de altura, salto de longitud, salto de blanqueador. Luego también tenemos un clásico, el grano luz que viene a ser como guisiluz pero con acné. Y bueno, por aquí abajo había otro llamado perforación pero me dejo de tonterías y voy a lo que interesa que es vértices blancos redondeados y vértices negros redondeados. Estos preajustes hacen más o menos lo mismo. Si le doy por ejemplo a este, como veis me ha creado unas esquinitas más pequeñas, pulso control z, yo lo hago a mano porque evidentemente de esta forma tengo más control. Bueno, vuelvo al módulo imprimir y aquí como veis pues ya tengo las dos fotos con este efecto redondeado que es justamente lo que buscaba. ¿Por qué he recortado de antemano para que encajen exactamente en la proporción? Pues porque si no lo hago me la recortaría el módulo impresión y si me la recorta el módulo impresión mis esquinas redondeadas no se verían. Para que se entienda lo voy a hacer con por ejemplo esta fotografía. Voy a pulsar la tecla R para volver otra vez aquí y bueno voy a pulsar control alt R o comando opción R en Mac para anular el recorte y mantener este efecto de redondeo. Bueno, si ahora vuelvo al módulo imprimir, como podéis ver esta foto la que sigue recortada se ve bien pero esta otra solamente me muestra o bien las esquinas de abajo o las de arriba porque la parte que no encaja me lo recorta el módulo imprimir y pierdo las esquinas. Este es el motivo por el cual para que este truco funcione hay que tomarse este pequeño paso adicional de recortarlas a la misma proporción desde el módulo revelar. Si las quisiera redondas del todo la clave está en hacer lo mismo. Vuelvo a venir otra vez a revelar, selecciono las dos fotos, sincronización automática ya está marcado. Lo único que en este caso voy a tocar el control de redondez y lo voy a llevar pues hasta el máximo y esto también lo puedo combinar con punto medio según el aspecto exacto que le quiera dar. Pero por ejemplo si lo dejo así y ahora vuelvo al módulo imprimir pues ya puedo ver el resultado. Por cierto, importante, cuando terminéis desmarcad sincronización automática porque si nos lo dejamos marcado pues bueno esto es terreno abonado para que luego haya alguna catástrofe o algún problema. Si aplicamos ajuste a varias fotos sin darnos cuenta. Bien, finalmente nos queda por realizar un paso fundamental para mí muy habitual que consiste en seleccionar ambas fotos, pulsar botón derecho, configurar clasificación y por supuesto ponerles cinco estrellas en reconocimiento al extraordinario talento que se invirtió en la creación de estas magníficas imágenes. Bueno, pues ya está bien por hoy. Confío en que en el próximo vídeo ya hable del estilo de composición conjunto a medida. Como siempre, gracias por estar ahí. Podéis darle al like si os gusta o si os ha parecido interesante y en todo caso nos vemos en el próximo vídeo.